Con la provincia y con la nación tendremos el trabajo de saber gestionar. Estamos construyendo un buen vínculo con los organismos nacionales. Mantenemos una relación de trabajo permanente con el gobierno provincial, convencido de que es preciso priorizar las demandas públicas y el mejoramiento de la calidad de los renegrinos. Con Patagones siento que comenzamos a realizar un camino que excede lo formal y lo institucional. No se une la expectativa del país de forma de gobernar y de ver la realidad que sin duda redundará en éxitos comunes. A la ciudadanía, a los jóvenes, a los adultos, a los que tienen experiencia y a los que no, los inclo a participar en política, a militar, a los que sientan vocación que lo hagan a través de los partidos políticos como herramientas democráticas. Que su participación obligue a nuevas agendas, a la renovación no sólo de nombres sino de prácticas. A los vecinos les agradezco el acompañamiento y les pido disculpas si algunas soluciones no llegan con la premura que todos querríamos, pero tengo claro que tierra y trabajo son las mayores demandas sociales y que tránsito y recolección de basura nos pedimos más acuciantes. Necesariamente nos tienen que encontrar a las distintas fuerzas políticas de acuerdo, de acuerdo en lo mínimo, como una base, un edificio, que si vos no te pones de acuerdo el edificio se cae. En esos cuatro o cinco temas nos tenemos que poner de acuerdo en esa base y las diferencias que puedan surgir a partir de esa discusión que no sean las que se lleven puesto lo que realmente tenemos que trabajar. Hay cuestiones que el Intendente ha dejado afuera del discurso que creo que son muy importantes y tampoco se vio claramente cuál va a ser el trabajo que se vaya a realizar para uno de los temas que creo que hoy es uno de los más importantes para la ciudadanía de Viedma que es el acceso a la tierra. Resaltar las cuestiones inclusivas de este municipio, las diversas cuestiones inclusivas que son muchas y también lo que me deja tranquilo es que el Intendente es el primero en resaltar las falencias de la gestión anterior, por lo que sabemos que este año nos vamos a dedicar a resolver estos temas que no están funcionando bien, así que por un lado la satisfacción de que exista cierta autocrítica y bueno, por otro lado se acaba de inaugurar las sesiones ordinarias, así que vamos a trabajar en una agenda legislativa que nos sirva a todos los integrantes del Interbloque, a que le sirva al Poder Ejecutivo y que le sirva a la ciudadanía de Viedma.